Mi nombre es Marisa Guzmán Romo y el nombre de mi esposo es Héctor Ollarce Moya. Tengo siete hijos, tres hombres y una mujer. Tengo un nieto de un año aproximadamente. También nosotros trabajamos, tenemos un kiosco donde yo trabajo y mi marido trabaja en Santiago, en una empresa donde ponen antenas de teléfono. Mis dos hijos mayores trabajan en un restaurante. Mi hijo es ayudante de cocina y mi hija garzona. Y los demás niños, todo es tuyo. Yo vivo acá en Vesas del Maipo. El problema es la humedad del río. Por esa razón me gustaría irme con toda mi familia a vivir la población donde estamos postulando, que queda lejos de acá. Y podernos irnos, salir de esta humedad en la que estamos viviendo.